La famosa actriz de telenovelas y conductora de televisión será mamá de cinco niñas en total. Ha sido Martín Fuentes el que ha dado la noticia a través de las redes sociales. Última noche viendo a esta hermosura de mujer con esta pancita hermosa, la cual trae a mis otras dos amores Paula y Emilia, que el día de mañana las conoceremos. Arroba yaquibreove mamita, mi admiración total a la fuerza que tienes y verte enterita y más bella que nunca durante este embarazo. Te amo guerrera, fuerza de mamá, la mejor esposa y la mejor mamá. Se espera que en cualquier momento la familia de Jacqueline confirme el nacimiento de las gemelas, las cuales serán no sólo un regalo de Navidad para la familia, sino también el perfecto presente de cumpleaños para la actriz, quien celebrará su natalicio número 39 este próximo 23 de diciembre. Como actriz de telenovelas, Jackie se ha alejado por completo de las pantallas. Su último éxito con Televisa fue Sortilegio 2009, un drama romántico en el que compartió créditos junto a William Levy. Durante toda la grabación se generaron rumores de un posible romance entre los protagonistas, los cuales siempre fueron desmentidos por ambos. Sin embargo, hace unos meses la actriz reveló que esto sí sucedió. No sólo lo dijo ante las cámaras de los medios de entretenimiento, sino también a través de su libro La pasarela de mi vida. Punto. Alexa de Llanos, hija de Mirka de Llanos, destapó todo su trasero en Instagram y la red arde con ella. ¡Suscríbete al canal!